Hey que tal amigos bienvenidos sean una vez más al canal tanto tiempo sin hacer vídeos para ustedes pero aquí estoy de vuelta amigos espero que todos se encuentren muy pero muy bien ahorita voy de camino para florida por la manejada y todas las cosas está algo lejos y bueno creo que el objetivo ahorita sólo es llegar hasta georgia ahí nos vamos a quedar y el día de mañana puede grabar un poco atlanta georgia para ustedes ya que supuestamente es el estado más peligroso de américa el estado que ha deportado más cantidad de personas según lo que comentan veo noticias y bueno amigos se escucha algo peligroso pero no importa amigos ese es el objetivo vamos a ver el día de hoy qué tan peligroso puede ser atlanta georgia y los espero que se queden al final del vídeo en el transcurso del camino quizá les grabe un poquito porque van a haber paradas voy a echar gasolina comer algo o cosas así compartiré con ustedes por eso digo que va a ser como un blog espero que les guste creo que va a ser el primer vídeo que yo haga así en el canal para ustedes solo espero que lo acepten muy bien dejen en los comentarios que les gustaría que grabamos en florida obviamente voy a grabar a tiendas de ropa marcas y precios para ustedes como normalmente solemos hacer en el canal eso no tiene que faltar son exactamente a las 9 y 49 voy un poco tarde de aquí a planta georgia son como casi 11 horas y bueno que Dios me acompañe para llegar bien a dicho lugar y así grabar vídeos para ustedes quédense al final y vamos a darle amigos aquí estamos haciendo la primera parada estamos echando gasolina estamos entrando aquí en carolina del norte hemos caminado tres horas miren aquí estoy echando gasolina esta es la primera parada he sentido un poco cansado el camino es primera vez que yo manejo solo normalmente cuando hago viajes así algo largo siempre bien acompañado necesito fulear bien el tanque para que me aguante un poquito más hoy la gasolina que el galón está costando a 2.49 en virginia estaba un poquito más barato ayer eché gasolina a 2.21 si no estoy mal pero aquí está un poco más alto el precio pueden ver ahí el regular está a 2.49 y bueno amigos ya echamos la gasolina igual también pasé a comprar una bebida para el camino para así no dormirme porque si ya sea de día amigos siempre es más complicado manejar de noche porque el sueño le traiciona a uno bastante pero de día es menos pero tampoco uno se puede confiar por eso hay que siempre mantenerse un poquito activos en movimiento y que no mejor con una bebida y algo de comer también y nada también solo para mostrarles pueden ver la ubicación no sé si se alcance a ver estamos en carolina del norte como les comentaba aquí no dice carolina del norte pero aquí les voy a mostrar miren ahí pueden ver estamos en un municipio de carolina del norte estamos empezando carolina del norte yo sé que carolina del norte es súper grande pero recién estamos empezando y para llegar a nuestro destino nos faltan 7 horas con 46 8 horas se podría decir pero en total amigos yo le calculo más o menos unas 9 horas con todas las paradas igual también necesito comer algo en el camino cuando me vaya a dar hambre y nada solo quería compartirlo con ustedes que si falta bastante para llegar bueno después de echar gasolina aquí vamos a seguir con el recorrido ya que nos queda un largo camino todavía turn left on north carolina 33 then turn right to i-95 south amigos siguiente parada estamos ya en sur carolina viene a echar gasolina una vez más pueden ver en la gasolina aquí el regular está 229 bueno eso es en efectivo pero con tarjeta está 229 225 ha sido un viaje algo largo la verdad ando un poco cansado pueden ver aquí andamos y bueno ahorita voy a echar gasolina a ver cuánto cuánto se va a ir en el carro gasolina por todo el total más o menos le calculo unos 500 dólares en pura gasolina por este viaje de virginia hasta Georgia luego de Georgia nos vamos para Florida y ya pues vamos amigos vamos a ver para qué nos alcanza el tiempo vamos a estar aquí unos días por eso les digo que dejen en los comentarios que video les gustaría ver para así grabarlo para ustedes hemos avanzado bastante y ahorita nos queda como tres horas y media cuatro horas por ahí para llegar a Georgia con todo y los pares que vayamos a hacer vamos a estar llegando en Georgia como por ahí a las 9 9pm ahorita son como las 4 entonces nos queda prácticamente como otras cuatro horas cuatro horas y media por ahí de camino vamos a ir amigos ahorita regreso con ustedes aquí estamos amigos echando gasolina pueden ver esta cosa no sirve para que solo uno ahí le haga clic y automáticamente baje la gasolina miren no sirve uno tiene que estar aquí todo el tiempo escuchando para que la gasolina baje ahí pueden ver los precios la gasolina que es Exxon y así es el lugar aquí amigos saben que me vine con esta cosa abierta hace rato no sé si haya botado así voy a asegurarme en cerrarlo ahorita miren amigos me he topado con un tráfico lo único que faltaba después de la lluvia toparse con este tráfico no hay nada peor ya estoy aquí en Georgia y ahorita estoy afuera de un outlet vamos a ver el día de hoy si grabamos algo hasta aquí nada más voy a manejar la verdad que ya me siento cansado he manejado más de 8 horas 9 horas se podría decir que he manejado y nuestro objetivo es Atlanta Georgia y para llegar a Atlanta Georgia necesitamos manejar casi 4 horas todavía y no puedo manejar todo ese tiempo por mi bien necesito descansar aquí nos vamos a quedar el día de hoy ya para mañana continuar en un ratito voy a buscar un motel donde quedarme porque de seguro va a ser un motel porque voy a tratar la forma de buscar algo económico lo más barato que yo pueda encontrar porque seamos sinceros ya son a las 7 y con todo el tiempo que voy a estar aquí en los outlets voy a estar tardándome no sé cuántas horas y también necesito cenar y voy a estar llegando en el motel como a las 9, 10 pm y la verdad solo voy a ocuparlo para dormir y no vale la pena gastar 200, 150 dólares por un hotel igual puedo hacer un video también de eso el motel más barato de Georgia y vamos a ver que encontramos amigos por un buen precio y bueno igual voy a estar haciendo un video por eso así que vamos a darle a ver si grabamos algo en este outlet a ver si encontramos una marca que grabar para ustedes y vamos a darle amigos aquí nos vamos a quedar el día de hoy ya en un video les voy a mostrar cuánto costó este motel está súper barato es un motel algo grande pueden ver hasta allá nos hemos quedado ya en el próximo video les estaré mostrando cuánto costó este motel y las condiciones si vale o no vale la pena y así rápidamente amigos me vine al Walmart a comprar unas cosas que yo ocupaba miren vine a comprar una toalla ahorita voy a ir a pagar y luego nos vamos de vuelta al cuarto a descansar bueno aunque de hecho tengo que pasar los videos en la computadora para desvaciar la memoria para poder seguir grabando el día de mañana amigos miren se está haciendo un mal día está lloviendo muy fuerte pueden ver pero bueno como sea vamos a terminar este video bueno amigos aquí ya estoy en el carro me costó bastante entrar andaba unas cosas ahí en el cuarto y ya con la lluvia me costó entrar pueden ver aquí ando un desorden atrás de mí yo ando algunas cosas que se ocupan y vamos ahorita a buscar algo de comer aquí me he parado en una gasolinera y ahí enfrente podemos ver un McDonald's y pueden ver la lluvia está exageradamente todavía y creo que después de echar la gasolina vamos a desayunar algo en McDonald's a ver qué comemos qué desayunamos ahí porque la lluvia está súper fuerte y así amigos no dan ganas de manejar es muy peligroso manejar en carreteras grandes y no quiero arriesgarme porque si la lluvia está súper fuerte miren amigos ahorita voy de camino para Planta Georgia pero miren la intensidad de la lluvia y así no se puede amigos creo que la mejor decisión que yo puedo tomar es buscar un lugar donde parquearme y agarrar para Orlando Gloria porque así no se puede amigos amigos cambio de planes la verdad la lluvia está todavía yo quería bajar a Atlanta Georgia pero la verdad amigos eso no se va a poder porque la lluvia aún sigue y todo el día va a estar 90-95% de lluvia prácticamente no va a parar de llover en todo el día y creo que la mejor opción es no bajar no ir a perder el tiempo y como sea amigos ya estamos en Georgia el estado uno de los estados más peligrosos en cuestiones de redadas y todas esas cosas deportaciones porque Carolina del Norte, Sur Carolina y Georgia son los tres estados donde se escucha bastante de deportación, de redadas y todo y nada estaba percatándome también que qué tan peligroso era Atlanta Georgia y si aparece Atlanta Georgia como uno de los lugares más peligrosos de América pero en cuestión de homicidios o sea prácticamente es muy peligroso andar en Atlanta Georgia pero en cuestión de homicidios ya fuera de deportaciones, de policías y todo eso ya prácticamente ya hablando de jugarse la vida, uno andar de noche y todo eso pues cualquier cosa puede pasar pero si amigos creo que el objetivo del video ya está, ya estamos en Georgia y bueno no ha pasado gran cosa, no me ha parado la policía si he visto bastantes policías pero nada que me molesten creo que todo es cuestión de que uno ande tranquilo manejar tranquilo, no excedirse del límite de velocidad que está estipulado que normalmente siempre vas a ver esos rótulos que dicen que cuánto puedes correr, cuánto es lo máximo y cuánto es lo menos que tú puedes correr es raro ver eso pero aquí lo he visto hay un límite en las carreteras grandes, el límite es de 70 y lo menos para poder andar, para poder correr con el carro es a 45 si te excedes de 70 entonces te ponen ticket si corres menos de 45 me imagino que también te puede parar la policía que está pasando, hasta incluso pueden ponerte tickets por andar muy lento porque prácticamente está uno obstaculizando los otros vehículos que van a una velocidad normal y bueno amigos como les comento ya estamos en el estado de Georgia no pasó gran cosa, todo muy bien hasta el momento espero que no me tope con ni una policía al moverme de aquí porque como les digo ya no vamos a bajar a Atlanta Georgia mejor opto, creo que la mejor decisión que yo puedo tomar ahorita es agarrar camino para Orlando Florida y no ir a perder 4 horas a Atlanta Georgia que no podremos hacer nada por la lluvia y ahorita les voy a mostrar para que ustedes vean que si de verdad no miento ahorita a 12 pm está 100% de lluvia a las 3 pm está el 97% de lluvia 6 pm 91% de lluvia 9 pm 95% de lluvia 12 pm 74% de lluvia 3 am 47% 6 am 6 am está el 60% de lluvia 9 am está el 85% de lluvia y como ya vieron amigos todo el día va a estar lloviendo y al parecer mañana también va a seguir la lluvia y eso nos impide hacer muchas cosas y no se puede grabar nada por fuera creo que ese tiempo vamos a aprovecharlo a ver si podemos grabar en alguna tienda por ahí porque es lo que puedo hacer porque afuera no puedo grabar por la lluvia quizá hasta mañana voy a ir a buscar una tienda para grabar para ustedes en Orlando Florida creo que iré a la tienda de Tommy Hilfiger una tienda de liquidación que grabé ahí el año pasado y ahorita está teniendo visitas en el canal y nada amigos vamos a volver en esa tienda mañana de seguro voy a hacer ese video vamos en la tienda de Tommy así que estén al pendiente amigos y una vez más en los comentarios dejen que videos sugieren para hacerlo para ustedes y bueno amigos nos vemos en el próximo video no olviden apoyarlo con sus likes y vamonos de camino a Orlando y esperen el próximo video ¡Suscríbete al canal!